La próxima semana, los días 7, 8 y 9 de febrero, el Ministerio de Defensa ha comunicado que va a realizar de nuevo ejercicios con fuego real en Las Bardenas y estamos aquí en la sede de la Junta porque hoy había Junta Ordinaria, una vez al año se reúnen los 22 congozantes y veníamos a denunciar que el contrato que firman con el Ministerio de Defensa está manchado de sangre con las guerras que aquí se entrenan y para que tengan presente que nosotros queremos decidir que ellos no nos representan y que es el pueblo quien debe decidir sobre la presencia del polígono de tiro en estas tierras que además están protegidas medioambientalmente. Tenemos preparada también una convocatoria para la próxima semana, tanto en Zaragoza como en Iruña y como aquí en Tudela para denunciar estas maniobras y la presencia del polígono militar y eso pues para exigir el desmantelamiento militar de Las Bardenas.